La dos y media, ¿cuánto tiempo? Lo tiene abandonado este hombre Porque antes has nombrado a alguien aquí el boxeo, no sé por qué Alguien nombró aquí, hablando de aquí de todo un poco Alguien nos nombró el boxeo, no sé por qué salió el boxeo Y hacía yo un montón de tiempo que no hablaba aquí con mi buen amigo Se te lleva de menos también La vida, ¿eh? Las charlitas, esta marca de boxeo Nos tiene aquí... Nos hemos... Nos hemos separado, el señor Formento y yo Te veo triste Sí, bueno, una tristeza que llevo arriba Pero bueno, veo, porque, hombre, evidentemente hace tiempo que no nos veíamos Desgraciadamente, pero bueno, acabo de notar y sus cosas Pero veo que te va bien Sí, gracias a Dios, sigo trabajando fuerte, todo bien Y con muchísimas ganas de contarte cosas espectaculares Bueno, si empezamos a contar aquí para atrás, se nos va la cena, ¿no? Vamos a cargar esto aquí, seguro además Porque han sido, los últimos meses, muchas cosas Esas muchas cosas, las vamos a dejar ahí sobre la mesa para otro día Están abriendo puertas Pero realmente, mira, empezando por Chocolatito Que, claro, gente que entiende más Gente que entiende menos de boxeo, yo me voy familiarizando gracias a ti Pero, por ejemplo, la aventura de Chocolatito con Frampton Eso no es ningún cinturón Pero estamos hablando ya de moverte, codearte con gente que está en lo más alto del boxeo Las primeras ligas del boxeo mundial Se movió por ahí, estuvo bien, tuvo muy buena aceptación Por parte del equipo de Frampton Y por todos los boxeadores donde él estaba concentrado ahí en Estados Unidos Porque Gustavo, aparte que es una excelente persona, ya tú lo conoces Tiene un excelente boxeo y se hizo ahí un huequito importante Que le abriera puertas Ya nos sentaremos por aquí, hablaremos todos y él también Porque hacer guantes o de sparring, para hablar, que no es lo mismo, entiendo Con Frampton La aporta muchísimo Es que esos son... ¿Cuántos? Porque estuvo un tiempito, ¿eh? Sí, porque él empezó con Marcilli en Italia Me invitaron a hacer sparring con un pedazo de boxeador en Italia Que también estaba invicto De Italia, pues yo me enteré que Carl Frampton Se estaba rumoreando que iba a enfrentarse a Leo Santa Cruz por un título mundial Entonces me adelanté Y contacté con mi manager, con Javi Gallego Prada Y dije, oye, estate atento que Frampton enfrenta a Leo Santa Cruz Y Leo Santa Cruz es alto como Yerobe Boxea casi pues en el peso ligero como Yerobe Y puede ser que nos acepten el ofrecimiento de poder realizar sparring con Carl Frampton Pues nada, se puso en contacto Javi Gallego con Barry Que es el promotor de Carl Frampton en Londres Nos pidió unos vídeos Y sobre la marcha que sí Que se fuera de Chocolatito para Londres Porque empezó en Londres Estuvo dos, tres semanas en Londres Luego Carl Frampton mudó todo su campamento de entrenamiento a Nueva York Tuvo unos sparring pero claro, ya estaban, se hicieron amiguitos ahí en Londres A base de tortas él y Frampton Y volvió a contactar con nosotros Que por favor si se podría concentrar Yerobe en Nueva York Todo el campamento de entrenamiento antes de enfrentar a Leo Santa Cruz Después de un combate que tenía Yerobe en Barcelona Porque vino, estuvo una semana entrenando conmigo por aquí Fuimos a Barcelona, boxeo en Barcelona, un sábado El domingo estábamos de regreso en la isla Y el lunes estaba volando hacia Nueva York Se quedó allí, te digo, moviéndose con la élite a nivel mundial Hizo muchas amistades Ya sabes cómo es Yerobe, muy Chocolatito Bueno, eso te iba a decir Ya se notaba mucho feeling entre Frampton y Chocolatito Al margen de lo profesional Claro Se notaba muy buen rollo, digamos Sí, es que es muy elegante también Carl Frampton Sí, parece buen tío Muy cercano, hizo mucha amistad con Yerobe Su entrenador también, Sein, Barry La verdad que son gente muy cariñosa y lo trataron súper bien Yerobe estaba encantado del trato que le dieron allí Lo abrazaron bien deportivamente y no deja de ser un niño Y mantienen un vínculo amistoso muy bonito Porque esto llevó incluso a Frampton a utilizar sus redes sociales Que son un disparate de seguimiento Y a hacer un vídeo en el que hablaba de Yerobe Y le dedicaba unas palabras incluso hablando de un futuro Mejor peso ligero del mundo Sí, sí Claro que eso lo digo yo y ahí se va, ¿no? Pero lo dice Frampton y tiene un peso Te pone en el... Se hizo eco a nivel mundial de ese vídeo Claro Lo escuchó, lo vio mucha gente Y promotores a nivel mundial vieron ese... El que no conocía Chocolatito ya lo conoce Ya lo conoce Ahora, bueno, se le acabó el anonimato Sí, total Absolutamente a... En ese vídeo se acabó no saber quién es Chocolatito Ya lo conocen Él había hecho ruido porque él se dedica a hacer ruido Porque está trabajando muchísimo contigo Y la verdad que desde este rinconcito del mundo Hacer ruido es difícil y lo estaba haciendo Pero ya cuando tienes ese altavoz Se acabó Fue brutal, fue brutal En serio Contactaban de todas partes del mundo Pidiendo información Javi Gallego me lo decía Oye, están interesados en él Y están... Bueno, movió un montón de hilos Sobre todo a raíz del vídeo que subió Carl Franto En la entrevista donde lo dijo Si Yerobe está en Estados Unidos O en Inglaterra Sería un top mundial Él va a ser uno de los mejores pesos ligeros del mundo Es que es un niño Campeón mundial del consejo Versión junior Esperando a ver si podemos realizar Una defensa de ese título Porque ya nos han llamado para irnos a Bélgica Francesco Patera El rival Pero ya estamos hablando con el cabildo de Gran Canaria A ver si podemos traer esa defensa aquí Hacerla en casa Antes de algo muy guapo que Dios quiere va a salir Y nos vamos a sentar aquí a hablar Bueno, y a todo esto a Franto le sirvió para ganar Todo ese trabajo Sí, la alegría fue dolor Yo esa noche no dormí Al día siguiente me levanté por la mañana para ver la noticia Y me costó encender el móvil Porque quería que saliera todo bien Porque la aportación ahí pues Era mayor Si Franto no salía con la victoria Y así fue Un combate espectacular con Leo Santa Cruz Y claro, me contaba Yerobe Y dice Carlos, es que entraba todo el mundo en el vestuario Y abrazaban a Franto Y me vinieron a mí Y me daban un abrazo Felicitándome a mí también Dándome las gracias Y yo agradecido Al trabajo que fueron dos meses Pues ya hablaremos más adelante de Chocolatito Sí, vamos a hablar de Chocolatito Pero gracias a Dios hay que seguir hablando de Chocolatito Que no para de entrenar Eso ya Ahí está Se le ve feliz Está contento Está contento Está contento Está en buenas manos Sí Y ya no hablo de las tuyas Estamos en buenas manos Sí, sí, tú también De eso no voy a hablar Estamos en buenas manos Ya hablaremos tú y yo Que no nos vemos Y me tienes cosas que contar Bueno, de resto Hace poco hubo una velada Aquí en Las Palmas de Gran Canaria Por ejemplo Tuvimos el debut profesional de Suri Por fin Suri Tú sabes que a mí se me fueron los ojitos con Chocolatito Y Suri también me tiene Es un boxeador muy entretenido Acaramelado, ¿me entiendes? Sí, muy entretenido Por fin ya debutó Ya tenía ganas yo ya de Sobre todo de formar un equipo Con cuatro boxeadores profesionales Hacían muchísimos años Que no se veía boxeo profesional Y cuatro de un mismo equipo Era un sueño Y lo voy a cumplir Con Sultani Yarni Sí Fue la misma velada Boxearon los cuatro Yo espero este año Tener un equipo de seis boxeadores profesionales Alessandro Subilo también Y al Gallito Santana también Y estar trabajando con los seis Aparte los amateurs que vienen por detrás Que están pisando fuerte Que también en 2017 Pueden estar ahí seguramente Dándole duro al boxeo rentado Súper contento con todo Muy bien con Suri Con su debut Boxeó con un ex olímpico Lo hizo muy bien La verdad Siempre la palabra debut O título Los pone súper nerviosos Y a veces lo notaba Pero bueno El segundo combate Lo va a hacer mejor Es igual cuando debutó Yarni Que se le veía nervioso Y este segundo combate Fue un espectáculo de Yarni La verdad que súper contento Con todo Y ahora ahí pues Atento con Sultán Porque nos nombraron Para irnos a Francia El día 8 de octubre Con Sunimani Valle Un grandísimo boxeador Pero claro Son la teléfono hace tres días Nos dan otra oportunidad De realizar un combate Por título en esa fecha Y estamos a espera De poder decir que sí Y contártelo Yo esperaba sentarnos aquí Que evidentemente Si me vas a hacer un cambio Para mejor Sí, para mejor Para mejor Sabes que Trabajamos para eso Y para alegría Sobre todo No ya al equipo Sino Que todos se sientan orgullosos De nuestro boxeo Bueno A la sección femenina De tu equipo Tampoco le ha ido mal No Madeline Madeline campeona de España La enana del club La enana Se convierte en leona ya La sostia que pega a la enana Sí Está muy bien Una chica disciplinada Seria Es que Madeline Tienen que verla Antes de entrar al boxeo Y ahora O sea El cambio físico Que ha dado Incluso En un año Un atleta En un año Tuvo su participación En los campeonatos de España Y dio una alegría Porque es una niña Y fue Siempre Se lo he dicho Para ser una buena deportista Tienes que saber ganar Y saber perder Ella ha crecido Ella ha crecido Ganando combates Perdiendo combates Pero mira Al final Se encuentra Con la medalla de oro Colgada en el pecho Y el título nacional Todo aporta Se gana y se aprende Ella adquirió Con sus combates anteriores Esa experiencia Se plantó en el campeonato de España Y ganó Creo que fueron dos Tres combates En una semana Brutal Súper bien Gallito Santana Se colocó en la final También Anteriormente En esta no Y ahora Lo mandamos A un torneo Legends Que lo hace Rock and Ball Una iniciativa Que tienen desde Madrid Ellos Un torneo Que los cuartos de final Se celebran en Barcelona En Gallego Prada Lo organiza En Bilbao Zelaya Y la final es en Madrid Es en honor A leyendas Del boxeo nacional Y va a reunir A los mejores boxeadores Amateur Enfrentándolos Y haciendo Algo muy bonito Como un torneo Que hubo en televisión Futuros campeones Donde participó Yerobe Que llegó a la final Con Sissoko Un boxeador Que tuvo representación Ahora en Río Pues ahora Mandamos a Gallito Que yo tengo También muchas miras En él Por cierto Que desde Yerobe Viene su hermano Mi madre Un pibito Chocolatito blanco Chocolatito blanco Casi nada Con 15 años Que tiene 15 años Es tremendo Como boxea Tremendo Y la hermana De Chocolatito De la pequeña Porque no la ha dado Por boxear Porque la ha visto Entrenando Y se le da también Yo creo que La madre parió Boxadores Eso te iba a decir Vaya familia Porque el hermano pequeño Tiene también buena pinta Sí Mucho Mucho Además Un encanto De niño También disciplinado Como Yerobe Le gusta entrenar Súper educado Hablas con él Y luego tienes que Pararte Tiene 15 años Nada más Y me está hablando Como un viejo Un viejo Y que entrena Fue al campeonato de España Y llegó a la final La primera vez Que se presentaba Y el tío Lo primero que hizo Nada más llega aquí Dice El año que viene Te traigo la de oro Este año no pudo Pero el año que viene Te traigo la de oro Bueno Pero en cualquier caso Es una camada Muy interesante Y muy grande Porque me estabas hablando Antes de 6 profesionales Casi se hace hasta mucho En tus manos solo Estamos hablando de Hay que darle al coco En los entrenamientos Porque a mí me gustaría Recordarle a la gente Hace tiempo que no hablamos Con Carlos Claro Uno empieza a escuchar Todo esto Y a lo mejor le da La sensación de que Estamos hablando De un gimnasio De mil pares de narices Con unos medios tremendos Con un montón de dinero Y un montón de gente Trabajando para Carlos Entrando a toda esta gente No, no Todo esto es Con este señor Dale que te pego Todos los días Más un montón de cosas Más que hace Que es entrenamientos Personales Estoy deseando Cogerte a ti A entrenarte Sí, sí Yo estoy mayor Y claro Pues en medio de todo eso Tener 6 profesionales Una campeona de España Bueno Es Un trajín Muy grande Y da tiempo a dormir Y todo Muy grande Pero al final Hago lo que me gusta Encima tengo La gloria deportiva Esta que va sucediéndose Y súper contento Te digo Deseando Sentarme En nada Aquí otra vez Para contarte La noticia De Sultán Del combate Que vamos a elegir Y la noticia De Chocolatito También Oye Déjame aprovechar Que estás aquí Porque Tuvimos representación Olímpica Y además Un boxeador Que pasó por tus manos Carmona Que además Le vi una foto Contigo Poco después De regresar De Río Samuel Con ese tatuaje Nuevo En el bíceps Ahí Con los arros Olímpicos De Río Le faltó poco Se quedó cerquita Samuel es un portento físico Va para adelante Yo lo conozco muy bien Muy bien Hablamos Nos sentamos El otro día Fuimos a almorzar también Esta Olimpiada Le vino muy bien A él Lo que ha hecho Es algo histórico Un chico Que en 11 O 13 meses En el equipo nacional Se coloque Una Olimpiada Donde Hay muchos deportistas Que se pasan Ciclos olímpicos Dos ciclos olímpicos Ocho años Y no se consiguen Meter en una Olimpiada Y él lo consigue En meses Hay que Agradecérselo Todos los gran canarios Y todos los españoles Por dar la cara Como la dio Porque dio la cara No antes Y después En cada entrenamiento Es un cocodrilo Para entrenar Y podemos estar orgullosos De él Es un portento físico Esta quizás Le aportó muchísimo Esta Olimpiada La de él Es la siguiente La siguiente Yo No me gusta adelantar Acontecimientos Pero Apostaría muchísimo En que Se va a subir Al medallero No sé con qué Cocado Con qué color Con qué color Pero Se va a subir Al medallero Seguro Y va a ser Uno de los mejores 49 kilos Del mundo Lo que pasa Que no puede pasar Al profesionalismo Para seguir Se sigue manteniendo Amateur Es lo más inteligente Porque él puede Conseguir Una medalla olímpica Hace el siguiente ciclo Y está colocado ahí Más está muy bien Atendido En Madrid Está contento Está con Rafita Rafa Lozano Otro ex boxeador Buen amigo Pues está bien Está en buenas manos Ahora está en buenas manos Está concentrado Está haciendo 100% boxeo Y ahí es donde tiene que estar Cualquier caso Es difícil Con tres asaltos Nada más Se te va un combate Por nada Y hay muy poco tiempo A ratificar O sea Son dos asaltos Que te lleves Y se acabó la fiesta Es un boxeo muy rápido Ya se dice Que el boxeo En cualquier momento Una mano Te cambia en combate Claro Vale Es un boxeo muy rápido Ahí tienes que tener Una estrategia A seguir Desde la esquina Pero eso Luego te llega una mano Y al final Ni estrategia ni nada Tienes que Ya le de corazón Que es lo que hace él Le echa de corazón Y Le salen los combates Como le salen Porque Es su Su poderío Su fuerza Es Boxística Es El empuje que tiene Sale muy contento Lo ve Sale Un desparpajo Increíble Lo hace muy bien Espero que tenga suerte ¿Qué tienes por delante? Ahora Aparte de lo que me contabas De Sultán Pues mira Meter a Al Gallito Santana En el torneo Legend En Barcelona Ahora en octubre Boxea Yarni También en Barcelona Boxea Sur Y en Barcelona Posiblemente Me voy a Francia Con Neville O El combate este Que no quiero adelantar El acontecimiento Que sería una semana antes En noviembre El día 3 de noviembre 4 de noviembre Me nombraron también Para ver la posibilidad De que estuviera disponible Neville Para boxear en Houston Y me encantaría Pues eso Están en negociación ¿Cuándo es eso? En noviembre En el mes de noviembre Al principio de noviembre Y en negociaciones Para ver si El cabillo Nos ha ido como la otra vez De venir Javi Y Guigo Prada Y reunirse aquí con ellos De hacer una defensa No irnos fuera Sino hacer una defensa Del mundial De Yerobe Aquí con Con el Belga Que nos están llamando Para realizar la fuerza Pues hacer aquí en casa Y hacer un espectáculo bonito Como el que hicimos En el Centro Usual de los Deportes Que fue algo espectacular Hay que abrir El Gran Canaria Arena ¿No? Sí Me acuerdo que hablando Con el señor Ñito Nos lo dijo yo Lo más bonito sería Hacerlo en el En el Gran Canaria Arena Y va gente Chocolatito Move mucha gente Sí Movemos mucha gente En el boxeo Ahora mismo Aquí en la isla Lo dije Fútbol de primera Y boxeo de primera Hombre El fútbol Hay que darle ahí El de que pasó Chocolatito por aquí Va todo Va todo Viento en popa La verdad es que Del fútbol ya no podemos Quejarnos Antes de todo Eran quejas del fútbol Estas las alegrías Las buscábamos por ahí En el boxeo En la vela Ahora el fútbol Nos tiene contentos también Además súper bonito El estadio Cuando entré Hacía meses Que no venía Esto cambia Cada vez que viene Brutal Brutal Me quedaba ahí Lelo mirando Súper bien Pues Carlos Hace un placer Volver a tenerte aquí Ya echaba de menos Sentarme aquí A hablar un ratito Con ustedes Pero tienes que volver pronto Sí El próximo jueves Si Dios quiere Y me das permiso Estoy por aquí Contándote Cosas Buenas Espero que Esas cosas que has dejado Ahí sobre la mesa Sí Me tienen intrigado Y aparte hablaremos Tú y yo también Te pondré al día De eso tenemos que Sentarnos Y echarnos ahí Una comida Pero no con José Que nos pone a dieta El cabrito este Gracias Carlos A ustedes